Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Recordar que hoy vamos a hacer un vídeo sobre el tema de las gallegas y el sistema financiero y demás, pero parece mucho más importante esto que está ocurriendo ahora a tiempo real en Brasil. Bueno, pues aparece a ver que servidores de Bolsonaro están dando una especialista de Estado, similar al que intentó hacer en su momento el expresidente de los Estados Unidos, Benazán, y, bueno, pues esto determina que en algunas situaciones el poder, amparado en sus propios y en su propio poder fáctico, lo que hace es utilizar al pueblo, a la gente en algunos momentos no se necesita, para postergarse y mantenerse y seguir agregando a la conciencia social y al cerebro social de las presiones, ¿no? Por eso me parece mucho más importante hacer este relato, esta denuncia de algo que está ocurriendo en un país en el que algo ganó las elecciones, como fue Lula, y los reaccionarios del poder fáctico, de siempre, de Bolsonaro, intentan romper esa decisión popular. O sea, esperemos que no haga nada, pero bueno, como os digo, me parece mucho más importante esto, y me gustaría que se compartiese y sabiese cómo los vídeos van en un trato y cómo, pues, pues, me parece lo suficiente, muy bien, muy importante, como para plantejar el vídeo que teníamos sobre los bayones y hacer esta, bueno, pues, esta víctua a las personas de bien del mundo, ¿no? Entendemos que esto no siga adelante, intentemos que las personas seamos capaces de vivir de acuerdo con los principios de los derechos humanos internacionales. Gracias por esta persona, por nuestro apoyo y esta siguiente.